El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, evaluó mediante videoconferencia el comportamiento de la presente zafra y la producción de derivados de la caña de azúcar en el país. La acompañaron el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el integrante del secretariado del Comité Central del Partido, José Ramón Monteagudo Ruiz. La reunión evaluó el comportamiento de la zafra hasta el 24 de enero. Transcurridos 68 días de contienda, en el país se habían dejado de producir unas 156 mil toneladas de azúcar en relación con el plan. Las principales causas del atraso se vinculan a situaciones climatológicas adversas, roturas en centrales, equipos de corte, alza y transporte y dificultades con combustibles, partes y piezas de repuesto. Mediante videoconferencia se pasó revista al estado de la presente campaña y sus perspectivas en los diferentes territorios. Las provincias de Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos y Santi Espíritus registran los mejores resultados. El complejo panorama actual de la zafra exige rediseñar la estrategia productiva. Hoy lo que puede nosotros distinguir la zafra en un minuto como este es la eficiencia, presidente. Yo creo que si nosotros lo que tenemos que hacer, lo que sabemos hacer, lo que hemos montado en práctica para esta zafa, lo combinamos también con la producción de azúcar y el sistema de pago que ya la gente hoy lo ha podido apreciar, esa es la divisa fundamental que tenemos en la zafa. Hay que estar preparado para hacer una estrategia de que si en algún momento tenemos que parar varios días por combustible, aprovechar en ese tiempo y dar una buena reparación, un buen mantenimiento a toda la industria para que entonces cuando haya combustible arrancar en condiciones más ventajosas y hacer una buena jornada intensiva que permita empezar a detener atrasos, empezar a detener también crecimiento del atraso y que nos vaya recuperando poco a poco. Todavía la zafa es compleja. La producción de derivados de la caña de azúcar cobra cada vez mayor importancia. Alcoholes, irrones, bioproductos, tableros de bagazo y alimento animal devienen hoy importantes rubros exportables y a la vez posibilitan sustituir importaciones. Hay que trabajar para buscar nuevos derivados y nuevos productos. Ese es un asunto. El otro, en la cosa de producir los piensos nacionales, lo hemos discutido y lo estamos siguiendo. El que más tiene que aportar a la sustitución de la importación de materia prima para piensos es a Cuba. Incrementar y diversificar la producción de derivados, perfeccionar las cadenas productivas con la industria nacional, potenciar las inversiones con capital extranjero y desarrollar nuevos productos en colaboración con universidades y centros de investigación son pasos a seguir para dinamizar esta actividad de gran relevancia para la economía del país. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.